¡No! ¡No! ¡Por el amor de Dios! Y vamos a presentar al primer... Ah, no, no. Pero antes tengo que despedir al doctor Tomás Angulo. Disculpe. Por supuesto. Doctor, por favor, invite a su show. Solamente quiero decirles que este 7 de octubre estoy en la Cámara de Comercio con el nuevo taller para parejas que se llama Te amo, no es para tanto, es para siempre. Muy bien, segundo taller. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por su presencia. Ahora sí, tu show vale. Dinero en efectivo y no voy contigo, Carlota. Vamos a meterle show. Por supuesto, mi rey. Show, lo que le gusta a Carlos Aldo. Alberto Mando, de 80 años. Mírame, paseando con la bicicleta más pequeña del mundo. Ah, güey. Vas a dar una demostración para que la gente aprenda. Vamos, mi rey, allá al estudio, por favor. Ahora sí, vas a ver la bicicleta más chiquita. Yo les digo, quien se presenta es una institución del arte del circo. He tenido el placer de trabajar con este caballero maravilloso. El señor Mando, y van a ver lo que él va a lograr a sus 80 años. Exacto. La bicicleta más pequeña del mundo. Y vamos con la cuenta. Señor Mando, en 3, 2, 1. Vamos, tu show vale. Ahí va. Esa era la bicicleta antes de Mario. No, no, por el amor de Dios. Díganme ustedes si esto no es impresionante. Eso. Impresionante. Él no necesitó más tiempo porque ya lo logró. Suficiente. Un maestro espectacular. Oye, efectivamente es la bicicleta más pequeña del mundo. Mario, el señor Mando, venga, por favor. Yo quería tratar, yo quería tratar, ¿ah? Uy. ¿Vas a tratar, Mario? No crean que es fácil. A ver, a ver. A ver. Pero ponle el asiento porque si no creo que te va a doler. Sí. Digo. A ver. Ay, Dios mío, por favor. Manta rodilla ahí. Y eso que lo he hecho. Oye, tú, imagínate. Tú no montas monos. Eso ya no es show, ya. Eso ya da pena, ya. Pero bueno, a ver, ¿te gustó el show del señor Mando, por favor, Carlos? Yo no lo puedo calificar porque... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se quedó impresionado. Profesional. Es un maestro. Así de simple. Está conocido y reconocido... 80 años. En nuestro país. Bueno, ¿cuánto vale su show? Dale, pues. Suelta, suelo. Es invaluable. Para mí, a mí solamente me han puesto 10 billetes de 100. Pero si no te alcanza de ahí, saca tu bolsillo. No, tú no lo vas a hacer. Vamos a sacar de mi bolsillo y de tus tictos. Mira, entonces va a ser ahí millonario el señor Mando. ¿Cuánto le vas? Mil soles. ¡Mil soles! A ver, Ismael, les quiero decir al público que es el monto del medio el que se lleva el caballero. No es ni el máximo ni el mínimo. Vamos. Mira, yo la verdad es que opino igual que Carlitos. O sea, es increíble. Además, un talento reconocido, pero que al día de hoy siga con esa versatilidad. Y sobre todo, mira, Mario ha tratado nada. No, no, no. Y él hace monto, Carlitos y Crot. Imagínate. ¿Cuándo haces el show? Escucha, para no poner el mismo monto solamente, yo pongo 900. ¡900! ¡Bien puesto, bien puesto! Sigue, porque la producción está sufriendo. Porque no se puede poner lo mismo. No, no, no. Porque no se puede poner lo mismo. 80 años, yo voy a poner 100 soles por cada 10 años. 800 soles. Muy bien, entonces se lleva 900 soles. ¡Bien dice eso! Gracias, Mando. Qué lindo verte después de tantos años. De verdad, soy muy contenta que estés aquí y verte tan bien. Nos vamos con Mario. Salomé. Vente para acá, por favor. ¿Qué tenemos, Carlitos? Oye, ella es la Salobot, ¿verdad? Salobot. Salobot. Nos vas a presentar un tremendo espectáculo. Oye, ¿y te pueden hacer como robot? Claro que sí. ¿Cómo estás, Carlotita? Sí lo hacía. Vamos para allá. Entonces, vamos al estudio. ¡Ah! Es un robot que corre. Es una cosa de locos. Es moderno. Entonces, la vemos en acción en 3, 2, 1. Tu show vale. Incoming transmission. No, 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 pida. Mentira. Oh, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espectacular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué haces? No, qué... Pero los gestos, los movimientos. Es una cosa de... Mira, mira. El jurado está impresionado, ¿ah? ¡No! No, qué bueno. Verdaderamente impresionante. Una propuesta totalmente diferente. Qué bueno. Que se preocupe la producción porque hoy día regalamos platita. Marco, hoy día no duermes. Vamos a ver. Nos quedamos vicios hoy día. Rafael Cardoso, comenzamos contigo. ¿Qué te pareció el show? Me encantó. De verdad vino con cosas así que nunca había visto innovadas. Te voy a dar, mira, 500 soles. ¡500 soles! Ismael, para ti. A mí la verdad me encantó sobre todo la improvisación porque realmente el hecho de comenzar a agarrar algunas cosas, ¿no? Hace que fuese una improvisación, pero no lo es. Está en trabajo, realmente que se nota que has hecho un trabajo. ¿Cuánto vale su show? Vamos a ponerle 600. ¡600! ¡600 soles! De ti depende, Carlitos Valdós. Está moco, ¿qué ha salido? No, 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 lindo, 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 lindo. ¿Tan lindo que vale cuánto? 300 soles. ¿Tan poquito? No, ¿te parece poco 300 soles? A mí me parece poco. ¡300! Pero igual se lleva... ¡500! ¡500 soles! ¡Claro! Perfecto, gracias. Bueno, tenemos mucho más show ese, ¿va? No te bailas. A ver. Sí, Pia, pero antes, Pia, te cuento. Sí, cuéntame. Antes de ir con el show, te cuento que Ispael también tiene unas menciones para nosotros porque tiene tremendo show en el teatro. Sí, no, estamos en la última semana, viernes, sábado y domingo, en Sobrevivir a los Andes. Una historia basada en hechos reales sobre la tragedia de 1972 que se convirtió en el milagro de los Andes, donde la selección de rugby se estrella. Pero es un show extraordinario porque tienes mapping, tienes música en vivo, ocho actores en escena y de verdad una historia que te deja un mensaje de supervivencia, de resiliencia y sobre todo de muchísimo amor. ¡Qué lindo! No se lo pueden perder, entradas en Teleticket. Todos apoyar el Teatro Nacional. ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!